Tercera serie mi gente, Pipi de Auxo vs Raulito Díaz, vamos suscribiendo de la menuta al vídeo a compartirlo, Big Jar en RD ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dime cuántas me y bella? ¿Yo me lo agarro el señor? ¿Él fue quien dijo que no? Hasta él mismo lo agarraba, lo agarraba, mueve la barba 500 me quería cobrar, 500 me quería cobrar, me di 300 ¿Sí o no? ¿Pero esto qué pasa le dio a ella? Balba no duerme, él quiere pasar a ella para los cojones ¿Qué pasa? ¿Sí o no? ¿Adiós? ¿Qué tú no quieres dejarlo para el tatayo? No, 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 no. Los cuartos hay que casarlos más, yo no me hablo de eso, no vale que diga que sí, yo no me hablo de eso, yo aquí jugando con gente de aquí mismo, me han hecho el libro a mí aquí con los cuartos, también no me hablo de eso, no, vaya, pero está bien, la gente se aceleró, sí, pero que no, es que se agarran de eso para no pagar que, eso, un son, 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 un son. Un son, un son, un son. Un son, un son, un son, un son, un son, un son. El 7 al 7 a 0, Raulito versus Pippi, de 50 mil pesos, ojo a Siri a casa llena. ya no son 5 ya son 10 ¡No, Erick, no vamos a jugar! ¡Ey! ¡Hoy día, Erick! ¡Ey, bravo! ¡Hoy día, Erick! ¡Hoy día, Erick! ¡Se dejaron, piz! ¡Se fueron a Espai, mi amigo! ¡Se fueron a Espai hace rato! ¡Estamos esperando por Espai! ¡Conquíronos a Espai, mejor dicho! ¡Hanta eso hiciste ladrón! ¡Capanura, agente, no le paga! ¡No, Erick, campeón! ¡No te va a doler! ¡Señores, hay tiempo para una jugada! ¡Lo que sea, a lotería, eh! ¡Empezamos! ¡Gana, Pipi! ¡La primera, más o menos! ¡No, Erick, campeón! ¡5 de 1 a 7, más o menos! ¡Tercera serie! ¡Vamos a cargar a la venta de la playa y compartirla! ¡Ey, Yaren, al Réar! ¡A 7, Paco! ¡A 7, Paco! ¡A 7, Paco, a 7, Paco! ¡Na 8! ¡No te sabes que me lleven de pesa por eso! ¡No me lleven de pesa por eso! ¡No te voy a decirle a 10, Paco! ¡Está bien! ¡Mafia, mafia, muévalo! ¡Mafia! a casa llena mi gente vamos a compartirlo a esta edad a esta edad 1 a 0 3 a 0 a piquear en el revés Raulito Díaz hay mujeres del lado suyo 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 oye ya encarnaste vente con 2 mil pesos coño hay me imagino acá yo tengo muñeca cuales y 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